Esta es mi cocina, un poco anticuada ya, ya tiene bastantes años y... ¿Cuántos años tiene? 22, 23 años más o menos, entonces, no sé, no va conmigo tampoco, ¿no? Ni con mi personalidad, ni conmigo, ni con nada, entonces, no sé, hacerle alguna cosa, yo he visto vuestros programas y hacéis cosas buenas, tenéis buenas ideas, entonces a ver si me podéis ayudar en lavarle la cara, cambiar un poquito... Las puertas, cambiar, algunos detalles, la encimera, quizá, ¿no? Sí, 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 podría ser. Incluso la baldosa, si quiere. Primer trabajito, soltar las puertas, ¿eh? Y para eso solo vamos a necesitar esta herramienta chiquitita, chiquitita pero ideal, porque tenemos que ir sacando todos estos tirafondos, ¿vale? Y me ayudas un poco con la puerta que solo la tengo sujeta con una mano. Estupendo. Ya está. A ver, vamos ahí, quitamos esto. Vamos a dar ahora un nuevo aspecto actual a estas baldosas, ¿vale? Y para eso vamos a utilizar un esmalte sintético brillante. Y mira tú, ¿eh? Y luego, para lavarlo... Mira, puedes limpiar perfectamente. Un baño con un poquito de agua y jabón. Qué azul es más bonito, me encanta. Es un azul precioso, ¿verdad? Fresco, bonito. Porque mucha gente suele querer cambiar las baldosas, pero se imagina eso de picar el albañil en casa un montón de días. Sí, sí, un montón. Bueno, pues esto sí que es una solución fácil, fácil, fácil. Qué bien, sin obras y sin nada, eso es estupendo. Nosotros aquí seguimos con la encimera, ahora vamos a sacar tanto el fuego como la fregadera. Cuidado con el grifo, ¿eh? Vale. A ver, aquí está ya la placa. Y esta encimera, la antigua, nos va a venir muy bien porque la vamos a utilizar como plantilla para poder hacer luego los agujeros en el mismo sitio a la nueva, ¿eh? Y saco yo esto. A ver, ya la voy. Vale, perfecto. Venga, va. A ver, con cuidado. Llego para acá. Aquí estamos. Eso es. Aquí la vamos a colocar a ras. Pues ahora yo saco aquí mi súper lápiz de carpintero. Enorme lápiz. Y voy a marcar todo este hueco. Bueno, vamos a comenzar ahora con el hueco del fregadero. ¿Vale? Que es un poquito más largo. Entonces, vamos a hacer un agujero en cada esquina. Y después, en esos agujeros, introduciremos la sierra. Ah, vale. Si no, ¿cómo metemos la sierra? Vale, vale. ¿Eh? ¿Lo entiendes? Muy bien, perfecto. Sí, ¿verdad? Perfecto. Venga, vamos allá. Agujero pasante, ¿eh? Que pasa al otro lado. Que vaya hasta el fondo. Muy bien. Ya está. Perfecto. Vamos con el otro. El viento nos ayuda a limpiar. Sí. Introducimos la hoja y vamos allá. ¿Vale? Venga, va. Venga, luego tú también vas a hacer un poquito, ¿eh? Sí, ya me digas. Vale. Tiene para arriba, tiene para arriba. A ver, a ver esta tabla de jabón que nos estamos haciendo, una súper tabla. Casi nos damos una. Ya hemos colocado la primera puerta y ya me he venido arriba. Y Cristina también, ¿eh? Que ya empieza a verlo todo un poco, ¿no? Primero, primera cosa que tenemos que hacer. Ah, ya viene aquí todo. Vamos a colocar las bisagras. Vamos así, empujamos un poquito. Vamos así, empujamos un poquito. Ahí. Y ahora, con este martillo, le damos unos puntes. Aquí. Y ahora, con esta misma herramienta que hemos utilizado antes, introducimos el tirafondo. Ahora aquí. Y aquí. Perfecto. Siguiente paso. Esta otra pieza que he enseñado. Esta va en el armario. Fijaos un poquito. Los antiguos agujeros no nos sirven. Porque, fijaos, aquí están. Estaban más hacia arriba. No coinciden con estas puertas. Entonces, tenemos que volver a hacer otros agujeros, que son estos que hemos hecho. Para que la tarea de hacer agujeros sea muy sencilla, me he hecho una plantillita. Fijaos, una plantillita que me va a servir para saber dónde tiene que ir el agujero. Estos de antes no me sirven y ahora necesito estos otros. Cojo un lapicito y hago bien la marca. Ahí. Entonces, colocaremos estas piezas aquí y ya está. Estos son los pasos más importantes. Fijaos lo que estoy haciendo, ¿eh? Estoy haciendo unos agujeros guía. Pero, mirad lo que le he colocado a la broca. Se trata de un taquito de madera para no pasarme al otro lado del armario. Y además, esta medida me viene perfecta para estos tirafondos. Introducimos los tirafondos. Fijaos, primero lo que he hecho es pasar una lija de grano fino, un trapito también sirve para que da el posible polvo. Y ahora voy a pasar, voy a darle una mano de barniz. Esto que veis aquí es barniz incoloro. Parece que tiene un aspecto así como lechoso, pero ahora veréis como es totalmente transparente. Un rodillito de espuma. Y fijaos, le va a dar un ligero brillito. Y lo más importante, va a impermeabilizar este palero. No, 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 no. Prueba superada. Evo y yo hemos cambiado el aspecto de una cocina. Le hemos dado un aire totalmente distinto. ¿Vemos ahora el antes y el después? Perfecto, me encantaría verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!